El Evangelio de la Iglesia El Evangelio celebra la Iglesia la fiesta de Santiago Apóstol, que además es el patrón de nuestra arquidiócesis de Tumbo. El Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre que no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos entonces la fiesta del apóstol Santiago, uno de los hijos de Zebedeo, uno de los que acompañó a Jesús en muchas de sus actividades importantes, como por ejemplo la transfiguración, o cuando fueron a servir a la hija de Jairo que estaba enferma o que muchos daban por muerta. En fin, es también aquel que pregunta si aquellos samaritanos que no quisieron recibirlos les prende fuego. Santiago Apóstol, un hombre que, por su fogosidad, después de la muerte de Jesús y de su resurrección, se dedicó completamente a la misión y fue el primero de ser asesinado, martirizado. La espada pasó sobre él por dar testimonio de Jesús. Este es el apóstol que es el patrono de nuestra arquidiócesis de Tunja, Santiago Apóstol. También la tradición ha dicho que evangelizó especialmente la península ibérica, es decir, lo que hoy conocemos como España, Portugal. Hoy le agradecemos al Señor porque siempre la fiesta de un apóstol es el testimonio que recibimos para confesar, profesar nuestra fe en Cristo como el Mesías, el Salvador. Y una oportunidad para afianzar nuestra fe en la iglesia apostólica, porque Cristo quiso fundar su iglesia sobre la roca sólida de los apóstoles. Y una de esas columnas es Santiago Apóstol. Hoy además queremos hacer un reconocimiento a nuestros catequistas, que como Santiago se esmeran por anunciar a Cristo resucitado para que muchos se enamoren al conocerlo, seguirlo, amarlo. Agradecemos todo el trabajo que hacen los y las catequistas en nuestra arquidiócesis de Tunja y que el apóstol Santiago sea siempre su inspirador, su protector. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, interceda por todos nosotros. Amén. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, interés, 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 inter